María Emilia Nadez se adelanta la última colección Primavera-Verano que tiene Osiraz para vos. Todo esto se realiza en una superproducción en la Universidad de San Pablo T. Si te gusta algo de lo que vas a ver ahora, te recomiendo como siempre pasar por su local en 25 de mayo, 2.50. La Universidad de San Pablo T. La Universidad de San Pablo T.